Hola, bienvenidos, yo soy Jazmín Gastelo y si eres nueva en el canal te invito a que te suscribas. En este canal vas a encontrar todo lo relacionado a patronaje y costura básica, así como do-it-yourself, transformación de patrones y alta costura. En el video de hoy te voy a enseñar a realizar el patrón base para hombre en talla S. Este lo vamos a hacer por tallas, los patrones para hombre los vamos a estar haciendo por tallas y en el video de hoy te voy a enseñar a realizarlo en talla S, así que no te lo pierdas y comenzamos. Para realizar el patrón vamos a necesitar papel, ya sea revolución, papel leye o cualquier otro papel que tengamos a la mano. Regla L o regla de corte, regla curva de preferencia, si la tienes, si no, no te preocupes, podemos trabajar sin ella. Cinta métrica, lápices de colores o plumones y las medidas de la talla S. Yo aquí ya tengo las medidas y en la parte de abajo, en la descripción, te dejo también las medidas. Estas son las medidas para la talla que vamos a estar realizando ahorita, que es la talla S. Para comenzar vamos a marcar una escuadra donde marquemos el largo del short. Yo lo voy a hacer con plumón negro, este vamos a hacer el delantero primero y el delantero normalmente lo hago con color negro o azul. Y vamos a marcar una línea de largo de short, que yo tengo 46 de largo de short aquí en la talla S, por la cadera que son 26 centímetros de cadera. Marco la escuadra, 26 entonces por 46 y con la escuadra unimos y marcamos el rectángulo. Esta es la base para hacer el short talla S. Vamos a marcar ahora el tiro que es 26 centímetros de largo tiro. Y aquí lo tengo 26 y marcamos una línea. Para el tiro delantero de base son 6 centímetros, esta es la medida estándar ya para los shorts de hombre y nos salimos 6 centímetros. Esta misma línea la seguimos a 6 centímetros y esta es la medida estándar para hombre, los 6 centímetros no nos cambian, nos queda siempre igual. Y lo que hacemos es, tenemos un punto, vamos a marcar con la escuadra otro punto, aquí a 3 centímetros. Y lo que hacemos es unir los puntos. Lo podemos hacer manual o bien si tienen sus reglas, sus reglas curvas o reglas francesas. También lo podemos hacer con la regla francesa, pero esta ya es opcional. Tomamos y marcamos la línea. Y aquí ya tenemos la curva del delantero. Vamos ahora con la parte de la pierna o del ruedo, el costado nos queda igual y en la parte de aquí de frente nos vamos a salir un centímetro. Un centímetro y ya tenemos dos puntos y los unimos. Y aquí ya tenemos la parte del tiro. Ahora vamos con la cintura, normalmente las prendas de hombre no van muy acinturadas y las medidas en dos vallas estándar. Así que lo que vamos a hacer es meternos dos centímetros. Dos centímetros y aquí tenemos un punto y lo unimos con el punto de largo tiro. Y este lo vamos a hacer con la regla curva o bien si no la tienen lo vamos a hacer manual, pero desvaneciendo bien la curva. Si la tienen, que es de preferencia, unimos dos puntos. Tomamos el punto del tiro con el punto de la cintura y lo unimos. En la parte del delantero nos vamos a bajar un centímetro y tenemos aquí ya otro punto. Y lo unimos con el punto de la cintura. Y también lo podemos hacer con la regla curva, la parte más plana o también lo podemos hacer manualmente. Si lo que quieres es aprender a hacer patrones, yo te recomiendo que tengas todas las reglas. Es muchísimo más fácil trabajar ya con todas las reglas, ya que solas se van uniendo los puntos, vamos haciendo todas las curvas necesarias. Bueno, pues aquí ya tenemos entonces el patrón básico para short delantero. Le vamos a poner la de delantero y la talla en la que estamos trabajando, que sería la talla S. Este mismo procedimiento hacemos con todas las tallas. Si lo que quieres es tener tus patrones ya listos por tallas, solamente te guías con las medidas de las tallas y ya puedes tener tus patrones listos para trabajar. Ahora vamos con la parte trasera. Y marcamos el rectángulo base, que ahora vamos a usar el color rojo para el trasero. Y marcamos el rectángulo base que hicimos en el delantero, que es el largo del short, que son 46 centímetros. Este lo voy a hacer un poquito más abajo, ya que ocupamos espacio aquí en la parte de arriba para inclinar nuestro patrón. Marcamos 46 centímetros de largo del short por la cadera, que son 26 centímetros. Y hacemos el rectángulo. Marcamos el largo del short, que son 26 centímetros. Y unimos la línea. Ya tenemos la base para el short, para la parte trasera. Y ahora aquí, en la parte del tiro, nos vamos a salir 9 centímetros. Y esta también es una medida estándar. En el delantero, recuerda, nos salimos 6. En el trasero nos vamos a salir 9 centímetros. Y esta es una medida estándar para lo que vienen siendo los tiros. Ya tenemos entonces el punto. Ahora lo que vamos a hacer es, en la parte alta de aquí del tiro, en la parte trasera, nos vamos a meter 3 centímetros. Y lo que hacemos con la escuadra, vamos a tomar la escuadra, nos vamos a subir 3 centímetros, otros 3 centímetros. Y ya nos queda el punto este. Nos metimos 3 y nos subimos otros 3. Y tenemos lo que viene siendo el punto donde vamos a partir. Y ahora para la parte del tiro, te voy a enseñar a hacerlo de dos formas. Aquí vamos a hacer el movimiento del tiro trasero. Y este, si tienes tu regla francesa, es mucho más fácil. Porque lo que hacemos, pues ya tenemos el punto de acá, de arriba. Y tenemos el punto del tiro. Lo único que vamos a hacer es, montamos nuestra regla francesa y unimos los dos puntos. Lo voy a hacer con pluma, con otro color, para que vean cómo nos quedaría. Y así ya nos queda el tiro. Y si no tienes tu regla francesa, lo podemos hacer con la escuadra también. Solamente ponemos la, unimos este punto y ahora inclinamos un poco la regla, la escuadra, y que nos cruce en el punto de aquí de donde tenemos la escuadra. Y nada más que nos cruce y montamos los 26 centímetros. Y ponemos una línea. Y en la parte de abajo lo voy a hacer con rojo. Y llegamos hasta donde toque la línea esta. Hasta donde toque la línea, lo que viene siendo la línea de nuestra base, ¿no? Aquí quedaría. Y ya lo único que hacemos es unir los puntos. Lo podemos hacer con la regla curva, la regla francesa, o lo podemos hacer manualmente también. Nada más con una escuadra nos salimos aquí, 5 centímetros. Y ya nada más unimos los puntos. Pero si tienes tus reglas, muchísimo más fácil. Ya solo te va dando los puntos. Si te fijas, pasamos por el mismo lugar. Y ahora pues hacemos la parte de aquí de arriba de la cintura. Tenemos 26 de cadera. Que es la puerta de cadera y es la misma que marcamos, 26 centímetros. Pero así como hicimos en el delantero que quitamos 2 centímetros para darle la curva de la cintura. Aquí hacemos lo mismo. Entonces si quitamos los 2 centímetros, nos queda aquí en 24. Y esta nos queda completamente recta. Así nos quedaría la línea. Esta la voy a marcar con rojo para dejarla ya lista. Y aquí ya nos quedaría la parte de arriba. Esta iría el corte por aquí. Estos son 26, que es la cuarta de cadera que tenemos. Pero si quitamos los 2 centímetros en la cintura, que son los mismos 2 centímetros que quitamos en el delantero, ya nos queda de 24 completamente recta. Y ahora vamos para la parte de abajo de la pierna. Y para la parte de la pierna nos vamos a salir 3 centímetros para el trasero. Son 3. Y unimos los otros. Y para lo que viene siendo la parte del costado, nos queda esta de la misma manera. Entonces aquí ya tenemos listos. Lo que voy a poner ahora es la T que es del trasero y la talla que estamos trabajando, que sería la talla S. Vamos a recortar los patrones. Y estiramos y quedaría completamente recto. Y este nos queda inclinado. Estos patrones ya están listos como para poner elástico. Si lo quieren hacer sin elástico y lo quieren hacer simplemente con... Con pretina en la parte de arriba, lo que hacemos es nada más hacer las pinzas en el trasero. Y en el delantero le vamos a quitar más. Esta sería ya otra transformación. Este short es como para hacerlo con elástico en la parte de arriba. Aquí lo estamos haciendo en un papel delgado. Si tú quieres ya guardar tus trazos para que los tengas ya listos. Yo te recomiendo que lo hagas en un papel grueso ya una vez realizados los trazos. Y de una vez, si quieres, le puedes poner lo que vienen siendo los márgenes de costura para que ya los tengas listos. Aquí ya tenemos listos entonces. Checamos nada más que los tiros nos queden correctos. Aquí nos quedaría un poquito más abajo todo esto. Muy bien, pues ya tenemos listos tanto el delantero como el trasero. Checamos nada más que los costados nos casen. Aquí están ya a la misma medida. Al igual que los tiros también nos deben de casar. Aquí están entonces ya listos. Y aquí ya tenemos entonces la talla S. Este mismo procedimiento podemos hacer con las demás tallas. Si te gustó el video dale like, coméntalo y compártelo. Yo soy Jazmín Gastelum y te veo en el próximo video.